Sí, es el proyecto del alcohol solidario que hemos recibido en el Instituto Superior a través del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba, de cual nuestro instituto abrió las puertas y desde la área de dermatología, de la carrera de técnico superior en dermatología, con un grupo de docentes, realizamos el envasado de los alcohols al 70% y por gestiones de nuestro intendente municipal y el señor Franco Singolani, hablo con el señor Fortuna, de lo cual se logró todo lo que se ha envasado repartir en los 21 municipios del departamento de Río Segundo, en partes iguales. Así que para nosotros es un gran logro que el Instituto Superior haya podido aportar este granito de arena en todo el departamento de Río Segundo. Bien, hablamos con la directora para que ella nos comente, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido el trabajo? ¿Las cajas que vemos? ¿Cuánto es lo que se lleva a cada municipio? Buenos días, gracias por estar aquí. El trabajo estuvo a cargo de un equipo conformado por docentes del área de dermatología, de la carrera de dermatología del Instituto Superior Villa del Rosario. Quiero agradecerles especialmente a los docentes que de manera desinteresada cumpliendo actividades extras han puesto a disposición de la comunidad toda el trabajo, la organización, el pensar, el organizar y el comprometerse con este proyecto, que es un proyecto a nivel provincial, pero como bien decía el profesor Rivata, gracias a las acciones, las gestiones que se realizaron se logró que toda la producción quede para el departamento y las comunas e intendencias del departamento. Es algo inédito porque todos los otros institutos e instituciones secundarias han hecho porcentajes, un porcentaje que daba para la institución, otro para la intendencia y el resto regresaba a Córdoba capital. En este caso, y gracias a estas gestiones, quiero recalcar y agradeciendo también a la Dirección General de Educación Técnica y Formación Profesional, conseguimos la autorización para que esta producción quede aquí. Entonces, bueno, agradecer eso porque creo que sin el trabajo mancomunado, sin el hecho de querer estar siempre juntos para algo, que no es ni más ni menos que salvar nuestra propia vida y pensar en nuestros hijos, es esta cuestión de decir, trabajamos juntos para algo en común. La cantidad es equitativa para todas comunas y municipios, eso se han encargado los chicos que han trabajado, los profes y ayudantes que han tenido en todo el proceso, esto ha llevado más de tres semanas, un poquito más de tres semanas, los chicos han venido todas las mañanas a trabajar, a poner su grano de arena, con una responsabilidad absoluta. Tengamos en cuenta esto, las comunidades educativas podemos hacer mucho, no solamente enviar actividades virtuales y sostener el sistema educativo, podemos hacer mucho en cuanto a la concientización, podemos hacer mucho en cuanto a ayudar y ayudarnos, y podemos hacer más diciendo que hay muchas cosas que se pueden cuando hay gente comprometida. Si no hay gente que se compromete, si no hay gente que tiene voluntad, y estoy hablando de los docentes y las personas que ayudan y que nosotros como institución trabajemos junto con las organizaciones intermedias y los municipios, no hay forma de construir una sociedad mejor. Todos dicen, de esta situación vamos a salir mejores. Pues bien, pero lo empecemos a demostrar ahora, y que eso después se mantenga. Por eso insisto que las comunidades educativas podemos hacer mucho más que dar contenidos. Y quiero remarcar y recalcar esta cuestión, y agradecer al área de la Tecnicatura Superior en Bromatología, el esfuerzo, el compromiso, el hecho de trabajar y de cuidar el trabajo de una manera minuciosa, porque se trabajó siguiendo todas las reglas de seguridad, de bioseguridad como dicen los chicos, correspondientes. En eso hay una garantía absoluta, y eso es lo que le queremos brindar a toda la comunidad.